Bueno, y precisamente el alcalde del distrito de Cocachacra, y me refiero a Julio Cornejo, pidió una investigación para identificar a la persona que ha difundido el audio que registró la conversación del presidente Martín Vizcarra con las autoridades de Arequipa. El funcionario cuestionó la forma de cómo se hizo pública la grabación en la que se toque el tema del proyecto Tía María, y además aseguró que no tenía conocimiento de que la reunión era grabada. Julio Cornejo también dijo que detrás de ese encuentro había un interés sincero del mandatario y las autoridades regionales por llegar a una solución ante este conflicto minero.